¿En Estados Unidos se ha empoderado o ha bajado la delincuencia? ¿Hay más pandillas o menos pandillas? ¿Más terroristas o menos terroristas? No, hay más de todo lo malo y hay menos de todo lo bueno. Por tanto, lo que tú has probado en cuatro años, que son tus ideas, no sirven, no funcionan. Los Obamas que se dieron un poquito a esperar, se hicieron esperar. Y como que se dieron su tiempo, su lugar, no fueron así de rápido ni nada. Algo ahí no estaba claro, algo no estaba bien. Finalmente, finalmente, le dieron el apoyo a Kamala. La gente esperaba, como que ellos que son muchos de la sintonía de raza, de todo. Bueno, pues, los blancos Clinton dieron el apoyo una semana antes. Ya los Obamas se han decidido y de esta manera se armó el show tan pabobo de la llamada de los Obamas a Kamala, que casualmente estaba todo listo, la cámara, el efecto, la reacción de ella, el todo, todo lo hacen a los teatros. Mira aquí. Kamala. Hola. Hola. Hey, there. Oh, hi, you're both together. Oh, it's good to hear you both. I can't have this phone call without saying to my girl Kamala, I am proud of you. This is going to be historic. We call to say Michelle and I couldn't be prouder to endorse you and to do everything we can to get you through this election and into the Oval Office. Oh, my goodness. Michelle, Barack, this means so much to me. I am looking forward to doing this with the two of you, Doug and I both, and getting out there, being on the road. But most of all, I just want to tell you that the words you have spoken and the friendship that you have given over all these years mean more than I can express. So thank you both. It means so much. And we're going to have some fun with this, too, aren't we? You see that there is no espontaneous, you see that everything has a kind of a hypocrisy, of protocol, of token, of strategy. Yo te digo sinceramente, mi afiliación o mi identidad política me acerca, por supuesto, más siempre al partido republicano, etc. Pero dejándose un lado, el modus operandi de los demócratas siempre es mucho más manipulador. El lado republicano a veces peca de lo contrario, de lo burdo que es, de lo espontáneo. Por eso es que se le va palabra arriba, palabra abajo. Aquí no, aquí está todo calculado fríamente porque es que a Trump tú no le puedes decir qué decir. Lo dice al revés. Dice lo que le salió en el momento y eso tiende mucho más a errores. Pero al mismo tiempo se ve y se siente más real. Más amateur. Entonces esto es esto es hecho en estudio, lo otro es hecho en casa. Así. Bueno, ya lo vamos a parece que la van a apoyar, aunque sea regañadientes. Y bueno, ha empezado toda una un recordatorio importante de quién es Kamala Harris, que ya no estaba en el panorama, pero ahora que sí está. Bueno, pues es importante que empecemos a recordar cómo ha sido Kamala Harris en estos cuatro años, que ha apoyado o no ha apoyado Kamala Harris, cómo ha mentido Kamala Harris, cómo ha manipulado y sobre todo cómo ha fracasado en las casi nulas tareas que el presidente le ha asignado. Una de las que explícita y públicamente la asignó fue resolver la crisis en la frontera, la llegada descontrolada de millones de migrantes hizo una gira, recaudaron más de dos billones de dólares, repartió dinero por toda América Latina para combatir las causas de la inmigración. Cuando las causas de la inmigración fundamentalmente, que son venezolanos y cubanos, son las dictaduras. Nunca se le ha visto a Kamala. Tirándole ni con un chícharo a ninguna de las grandes causas de la inmigración. A Maduro, a Canel, a nada. Fue repartiendo y regalando dinero del contribuyente por todas partes y en ese mismo periodo. Las cifras de personas llegando descontroladamente a la frontera rompieron récords. O sea que la única tarea formal que se le dio a Kamala terminó en un rotundo fracaso. Pero vamos a ver, por ejemplo, a esta Kamala Harris apoyando al movimiento Defund the Police. Mira. Overhauling. Where do you stand on Defund the Police? Look, I, right, so here's the thing. Defund the police. The issue behind it is that we need to reimagine how we are creating safety. And when you have many cities that have one-third of their entire city budget focused on policing, we know that is not the smart way and the best way or the right way to achieve safety. For too long, the status quo thinking has been you get more safety by putting more cops on the street. Well, that's wrong. Because, by the way, if you want to look at upper-middle-class suburban neighborhoods, they don't have that patrol car. They don't have those police walking those streets. But what they do have, they have well-funded schools. What they do have is homeownership, high homeownership rates. What they do have are thriving small businesses. What they do have is access to public health and mental health services. So, this whole movement is about rightly saying, we need to take a look at these budgets and figure out whether it reflects the right priorities. Well, there you see that she gives a look at the founder of police, which has no to do with what she was talking about. The founder of police was a lie to the police based on the false axioma of that the police were, per se, natural and sistémically racist. It was that we have no police, but the police are assassins. Now, she gives a look at it, no, it's because there is to put money in other parts, because the class media, you see the streets, and there you don't see patrols, of course, but there you don't see patrols, of there you don't see people, there you don't see people, there you don't see people killing people and tiroteando in plena calle. The 99% of the calls that receive the police are concentrated in two or three streets by the condado. Hay que ver qué pasa en esos barrios. Yo no soy culpable de que a mi barrio no vaya la policía nunca nada. Yo soy autor de algo tan bueno, ¿no? Yo contribuyo como todo el barrio, aquí no venga la policía nada, aquí no hay problema. ¿Dónde va la policía? Dónde hay problemas. Vamos a ver cuáles son los problemas. Pero si está el problema y no hay policía para resolverlo, ¿quién resuelve? ¿Quién les salva la vida a esos niños, a esas mujeres, a esas personas? ¿Quién se mete en la bronca? Entonces no hay que desfundar ni desemparar a los policías para tener al lado programas que vayan a la raíz de los problemas. Hay que honrar y respetar a la policía. Y deben ser suficientes y bien entrenados. No ir en contra de la policía para ir a favor de la salud mental. Porque tú dices, bueno, quítale el dinero a la policía para ir a favor de la salud mental. ¿Ve a qué es porque no le quitamos el dinero a los abortos en Tayikistán? A los libros de transexualidad infantil que ustedes están imprimiendo y repartiendo en todas las escuelas. Si no hay nadie que vote más dinero en cosas que no sirven que ustedes, cojan ese dinero y ocúpense de la salud mental. Pero ¿ustedes creen que hormonando a un niño de ocho años para que no desarrolle el pene, ustedes creen que están favoreciendo la salud mental? Mira lo que le pasó al hijo de Lugmos. ¿Ustedes creen que inyectándole a los niños hormonas para bloquear su pubertad están mejorando la salud mental de los niños? ¿Que nunca hubo tantos con instintos suicidas en la historia de la humanidad como hoy? Yo estoy, yo quiero lo mismo. Lo que no veo que ustedes con las políticas que están aplicando vayan a lograr esos objetivos. Bueno, no lo veo yo ni lo ve nadie. Llevan cuatro años en el poder. ¿Y qué ha pasado con la delincuencia? ¿En Estados Unidos se ha empoderado o ha bajado la delincuencia? ¿Hay más pandillas o menos pandillas? ¿Más terroristas o menos terroristas? No, hay más de todo lo malo. Y hay menos de todo lo bueno. Por tanto, lo que tú has probado en cuatro años, que son tus ideas, no sirven, no funcionan. Bueno. Mira, por ejemplo, otra de las grandes mentiras de Kamala. Este video que les voy a poner a continuación es épico. Le dio la vuelta al mundo en su momento. Esto más en el mundo que en Estados Unidos, porque si hay que reconocer que la administración Kamala y Biden o Biden y Kamala ha sido la administración que más fácil ha tenido la prensa en la historia de los Estados Unidos. La prensa en general se ha dado la tarea igualita que la de Cristina Escobar en Cuba. De lavarle la cara todo el tiempo, de hacerle fácil, de hacerle nice la estancia en la Casa Blanca a estas personas. Lo han cuestionado y le han hecho alguna pregunta a algún periodista de Fox, si acaso. Los demás aplausos todo el tiempo. Pero este periodista en particular, durante esta entrevista a Kamala, es curioso. Vamos a verlo primero y después te lo explico. Mira con la que se baja esta chiquita, mire. ¿Alguien planes para visitar la frontera? A algún punto, you know, we are going to the border. We've been to the border. So this whole thing about the border, we've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I mean, I don't understand the point that you're making. I'm not discounting the importance of the border. ¿Tú escuchaste lo mismo que yo? ¿Tú escuchaste lo mismo que yo? Ahorita se me aparece Sandor y me dice que esto es inteligencia artificial. Por una simple razón. Kamala y Biden no mienten. Ya, de hecho. ¿Qué está Kamala metiendo un tupe del tamaño de la historia de la humanidad? Tiene que ser un meme, tiene que ser creado, tiene que ser por una simple razón. Ellos no dicen mentiras. Para los ilustres demócratas, Biden y Kamala representan el non plus ultra de toda la ética política del planeta Tierra. Búscale, 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 búscale. Hay un problema de ahí confundir. Le quitaron el audio y pusieron otro. Bueno. Después que ella afirma y reafirma cinco veces que ha estado en la frontera. Ha estado en la frontera. Ha estado en la frontera. Claro. Y el periodista la fulmina. La mira con esos ojos detrás de los pehuelos a rectico y le dice usted nunca ha estado en la frontera. Y mira la reacción de ella. Y tampoco ha estado en Europa. Y tampoco ha estado en Europa. Europa no es parte de Estados Unidos. Europa no es parte del problema ni de la crisis que tiene Estados Unidos en la frontera. Usted no es vicepresidenta de Europa. ¿Cuál es la gracia? ¿Cuál es el? ¿Cuál es la comparación? ¿A qué viene acaso? Vamos a ver el video de nuevo y mira qué clase de barbaridad. Mira. ¿Tienes planos para visitar la frontera? ¿A algún punto? Nosotros vamos a la frontera. Nosotros hemos ido a la frontera. Entonces, esta toda la cosa sobre la frontera. Nosotros hemos ido a la frontera. Nosotros hemos ido a la frontera. No has ido a la frontera. Y no he ido a Europa. No entiendo el punto que estás haciendo. No estoy descontando la importancia de la frontera. Dime algo, Nahua. ¿Tampoco he estado en Europa? ¿Tampoco he estado en el Océano Índico? ¿Tampoco he estado en Marte? En la Luna. Es donde ella siempre ha habitado. Esto sí es nuevo, ¿verdad? Ah, no. Bueno, este, mira. Esto es una... La evidencia. De lo que te contaba el gran fracaso rotundo de Kamala con la única tarea que le dio Biden en cuatro años. La única tarea que Biden le ha dado en cuatro años, que es la frontera. En la que no ha estado y tampoco ha estado en París. Mira aquí. ¿Qué es esa solución? ¿Puedes entender la frustración que los americanos tienen sobre la situación en la frontera? Yo estoy en cargo, por ejemplo, de coordinar lo que llamamos una estrategia de raíz de causa de la estrategia. ¿Qué son las causas de las personas que están quedando? We have now raised three and point two billion dollars to help the folks in those countries stay. 2.3 billion dollars to help the folks in those countries. 2.3 billion dollars to help the folks in those countries. Kamala, por Guatemala, por aquí, por allá, por México, por todos lados. La misma etapa, búsquelo. En que parece que Kamala lo que fue, fue a contratar más coyotes. A financiar el tráfico de personas. Porque casualmente en el periodo de que Kamala se encargó de lo único que se ha encargado. 3.2 billion. Eso no cuenta ahí los gastos de ella suyo. Entonces, en todos esos viajes, cada vez que Kamala coge el Air Force 2. O el 1. Y se mueve por ahí para allá con todo el servicio de crédito, con todas las cosas. Tú no te puedes imaginar lo que vale eso. ¿Cuál fue el resultado de Kamala en las fronteras? Bueno, tú ves que se queda en blanco en todas las entrevistas. Se queda perpleja porque no hay un resultado que mostrar. No hay nada coherente que decir.